¿Qué es la cultura negra? ¿Qué es la cultura negra? O sea, hace un medio siglo y la segunda conquista más importante en toda esta lucha republicana que tiene este país y para las mujeres, la segunda conquista más importante ha sido el acuerdo de paz. Entonces eso de por sí te fortalece, sea lo que sea te pone muy potente porque sabes que has sido protagonista de un hecho histórico tan significativo como haber logrado, insisto, el enfoque de género para las mujeres. Y no es una potencia individual, que ese es otro debate que nosotros tenemos dentro de la corriente feminista y del feminismo insurgente. Entonces aquí no se trata de empoderar o de potenciar las capacidades de una mujer, de Victoria Sandino o de cualquier otra compañera, sino las capacidades de las mujeres colombianas, pero en particular las capacidades de las mujeres del colectivo, es decir, del partido. Y eso ha sido, creo yo, una cosa que nos pone con otra visión, con otra mirada, con otra... como con pies fuertes, hablar con quien sea sobre el tema que sea. El feminismo insurgente es algo que nosotras hemos venido trabajando de manera muy bonita, las mujeres excombatientes. En primera medida, ya dije que yo me había declarado feminista en el año 2013, 13 a finales. Y eso siempre era una cosa como, pero es que podemos luchar por los derechos de las mujeres sin ser feministas, es que podemos tal cosa... Pues no, hemos avanzado en el debate, hemos discutido, hemos dicho, bueno, pongamos aquí en esta mirada qué es el feminismo, identifiquemos qué es lo que ha significado la lucha feminista y ahora pongamos aquí qué es lo que nosotras hemos hecho y nos proponemos hacer. Entonces, ¿queremos cambiar la sociedad? Sí. ¿Queremos transformar la realidad de la mujer? Sí. Ah, bueno, entonces, esas apuestas que estamos haciendo por las mujeres se llaman feminismo. Y si no quiere llamarle feminismo popular, feminismo de no sé qué, pues sintámonos más cómodas con algo de propio, ¿no? Porque nosotros tuvimos una práctica, ¿por qué el nombre de feminismo insurgente? Es como una reivindicación de la práctica de la cual venimos. Nosotras, como mujeres insurgentes, logramos unos niveles de igualdad bastante interesantes. No los que quisiéramos, pero mucho más avanzados de los que tiene esta sociedad colombiana y seguramente muchas sociedades capitalistas patriarcales como las que hay en el mundo. Y decidimos entonces recoger esa práctica y darle una serie de contenidos. Por ejemplo, esta lucha es por y para las mujeres, para la emancipación de las mujeres. Consideramos que el feminismo está atravesado por la lucha de clase, por la lucha antirracial, por la lucha, pues, de orientación sexual, de género y diversa. Está atravesada por las religiones también. Pues, nuestro feminismo debe recoger y reconocer todos estos hechos y estas prácticas. Y no es única exclusivamente para las mujeres que estuvimos en la insurgencia, sino realmente es una apuesta política, revolucionaria, de masas, de acción, de masas hacia las mujeres colombianas y hacia la sociedad. El tema de la lucha de las mujeres, el de la transformación cultural de los hombres y el reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales de género e identitarias. Entonces, todo este tipo de aspectos son los que hemos recogido en lo que estamos llamando feminismo insurgente. Ya vamos en dos niveles de tesis. Hicimos las tesis hace dos años para el partido y logramos que en las conclusiones generales del partido se contemplara de que es un partido antipatriarcal nunca antes, en diez conferencias las FARC había dicho que era una organización antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, por supuesto, y que reconocía el feminismo insurgente como parte de su constitución y de su creación teórica y política y práctica. Y esto no porque se decrete y no porque lo estemos trabajando, pues ya se hizo, ¿no? Seguimos siendo muy patriarcales, muy machistas, prácticas tremendamente machistas, aún al interior del partido, pero es en la lucha. Gracias. 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 Gracias.